El que trae más es, señoras y señores, usted lo está esperando, Felipe Abello, con los extraños reality shows. En el segmento de televisión y espectáculos, siempre que ustedes saben que les traigo novedades, en Chile los reality shows se van a tener retiradas, un poco porque son siempre lo mismo, ahora de famoso y que pelean, ya no es gracia, hace 10 años, muy cara a cara, se están peleando, pero ahora 10 años después... En el mundo, en algunos países, hay realities que ya han roto todo esquema de cómo fueron los primeros. Pero como que después de eso no puede haber más. Por ejemplo, mira, hay una comunidad nudista en California, donde las parejas pueden inscribirse y comprar su condominio, su villa, pero la gracia es que todos tienen que estar desnudos, desde el cartero, el pontanero y por supuesto los que viven ahí. Pero viéndote en pelota, confinando en pelota. Una villa en pelota, pero en la mañana, chau mi amor, hola vecinos, regando, todos desnudos. Y este reality registra y parte con una pareja, todos ellos muy compuestos, virginales ambos, perdieron la virginidad en el día que se casaron, pero ingresan a este reality y todos desnudos y esto es lo que sucede. Yo traería este reality. En California. En la emisión televisiva lo muestran con toda su parte. En California, ¿por qué no perdimos este reality? No, a mí no me gusta. Y ahí está la comunidad. No, yo, mis cositas no las muestro. A la niña no las muestro. A la niña no las muestro. Ah, pero que muestra de nada, tú muestra de nada, bueno, en pelota, la niña. Y ahí la organizadora, ahí está. Ay, de todas las edades. Ella es la organizadora, la vieja, caliente, la vieja, se tira todo. Tiene un toque menos que el Jesús. Algo de Elfina Guzmán tiene un putinero. ¿Y por qué se casan con un copa? Esa es la pareja. Virginal. No, porque se casaron. No, porque se casaron. Pero ellos tenían problemas con su cuerpo, muy poderoso, haciendo el amor con la luz apagada. Él con un pijama, con una pequeña abertura para sacar el miembro. Ella toma el agua. Todo muy poderoso hasta que llegan, se ponen en contacto con esta vieja. Mira. Con delfina. Y se lideran, se lideran. Y ahí todo cambia, es una comunidad, todos desnudos. Mira, la regla 82 de los nudistas es que se saludan dándose la mano. El abrazo no es bien recomendado. No, claro. No, porque te detocaron. Claro. Qué baleo. Simpático, ¿eh? Ojalá llegue a la regla. Ojalá llegue a la regla. Tengo otro. Pero qué bueno es. Este es un reality. El siguiente está ligado al anterior. Porque es un reality de barbas. ¿Ya? De barbas. Es partiendo como un concurso el que tiene la barba más cuidada. Más larga. No solo larga, irsuta, tupida, higienizada, por supuesto. Por supuesto. Pero luego lo convirtieron en una comunidad, tiene un reality. El reality de las barbas. ¿Lo vemos? Este sí que lo pueden comprar. Pero qué raro esto. A ver. These are the faces of warriors. They're dedicated, determined, ready for battle. They are America's Beardsmen. My name is Phil Olson. I'm the founder and self-appointed captain of Beard Team USA. The Olympic team has people who ski jump for America or throw shot puts for America. Beard Team USA grows beards for America. For decades, the sport of bearding has been dominated by one nation, Germany. Their roster boasts legends like freestyler Willy Chevalier. But with one year to the next world championships in Trondheim, Norway, the upstart American team hopes to stage an upset. This is Whisker Wars. Our cause is to dethrone Germany and establish the United States as the world superpower in the sport. Oye, perdón que esto dura más de un capítulo porque ¿de qué se trata el capítulo 40? ¿Cómo se eliminan? Porque uno un día está con depresión y dice, ¿sabes qué? Me voy a cortar. Me voy a hacer un rebaje. Y el otro, no, amigo, mantente en pie. Y el otro dice, hoy, te la lavo, amigo, lavemos la una. Oye, güey. Van sucediendo aventuras. Van sucediendo aventuras. Otro dice, hoy día yo quiero variar. Solo bigote. Otro día, barbita de chivo. Exacto. Otro día, tipo George Marco. El equipo ganador, los alemanes. Oye, pero qué ocurrió. Porque son barbas gruesas. Porque han liberado. Un poquito colorina, un poquito colorina. Han liberado las barbas durante mucho tiempo los alemanes. Y ganaron los alemanes. ¿El equipo que vino ahí? ¿Movamente? Sí. Es como... No, nada. Es como un poco ridículo. Un poco ridículo. Pero cuidado, no molesten a mi perra. Ahora, ¿por qué estaba vinculado con el de los nudistas? ¿Alguien? Porque muchas muchachas que parten en la convención de los nudistas compiten en el... Pensé que podían ser. Sí, las que se dejan. Las que se dejan. Las que se relajan. Claro, yo pensé que venía por ese lado. Las que se arrancan con el brasilero. Ok. El siguiente es un programa. También estamos viendo reality que la red va a comprar para el año 2014. Estamos buscando formatos. Muy bien. Este se llama Sperm Race. Sperm Race. ¿Qué cabrera de Sperm? Sperm Race. Sperm Race. Sperm Race. Es una muchacha que no ha encontrado el pololo, la pareja, la verdad, con la que quiera tener un bebé. Entonces, ella elige a través de un reality el hombre, no que se lo va a acumular, sino que el hombre que la va a inseminar. Porque ella también es muy pobre. Entonces, oye, ese miembro no lo conozco, esa verga no la conozco. Prefiero a través de un reality que se me inseminen. Pero para tener un hijo. Y ahí se hace un reality para tener un hijo. Y aquí compiten los hombres, digamos. Ella elige, ella va eligiendo, me parece bien el pedaglito. Pero lo elige, ah, lo hacía a partir del hongano. Ella lo va eligiendo y en este reality va mostrándole a ella cómo conoce a este, cómo le gusta el otro. Y finalmente hay un ganador. La red quiere comprar este formato. Es con para el 2014. Es con beso. Si quiere puede haber beso. Sperm, quiero rice. Sperm, carrera, impervio. Sperm, rice. Nos quedó clarísimo. Sperm, bien, 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 bien. Du warst die Beste im Windeln wechseln. Du hast unseren Stresstest einwandfrei bestanden. Und jetzt fragen wir uns natürlich alle, warum findet eine junge, hübsche Frau wie du nicht den richtigen Mann zum Heirat und Kinder kriegen? Ja, also, meine Freundin, die sagen, das ist daher, weil ich einfach eine richtige perfektionist. Und dann... Oye, Felipito, esto es como para la mujer que quiere ser madre soltera también. Como que ella, claro, decía que no quería tener pareja. Bueno, ahí estaba la entrevista. Eran hombres de todo tipo. No los vimos. No los vimos nada. Finalmente ganó un coreano. Ganó el coreano. Pequeñito, pero así... Vergón. Vergón, el hombre, el coreano. Otra vez igual. Y mucha plata. Como el chiste, enano, pero de este porte. Pero sabés que este ralete duró solo una temporada. Porque ella tras el embarazo se lanzó a la vida. Lo cortaron. Con el coreano. Se fue cortado el programa. No tuvieron buena vida. Ella no se cuidó. Entonces ya no es esa belleza. Coito interrupto. Interrupto. Sí, se acabó. Yo voy a decir algo. A ver. Veo que en este programa las cosas no cambian. ¿Qué quieren? ¿Qué faltan? Siguen siendo machistas. No. ¿Cómo no me mojaste los minos? Escúchame, se vienen las megas tulas más rato. Tranquila, tranquila, tranquila. De hecho, ¿qué quieren? Ahora tú las tengo. Me parece. Pero son tulas muertas. Ah, muertas. Tú las muertas. Porque este es un reality de funerales. Acá buscan el mejor funeral. La familia se junta. El grupo familiar dice, oye, ya falleció el papá. ¿Te ha falleció el pie? ¿Pero qué es un mejor funeral con más alegre o más...? Puede ser el más alegre, puede ser el más triste también, pero sí el que sea más espectacular. Pero show, show, show. O sea, que de repente la urna salga de arriba, que la urna de repente haya ruido. Oye, ¿qué está pasando ahí? Y salen fuegos de artificio. Que con unos silitos mueran al cadáver incluso y saluden. El mejor funeral. Y el ganador, aquí están los competidores y esta es la final. Estamos buscando formatos en la red para el 2014. A ver. Lo vemos, lo analizamos. Ya, ahí está. Ya ahí está. Es como la familia más loca, como ese programa que llegó acá. Pero en este caso, uno de los miembros de la familia ya no está. Es como un reverendo. Oye, pero llevan al muerto ahí en San Diego. O el chau del funeral. No, no, es con todo. Pero mira. El oxiso está aquí. Pero bueno, así como el trineo de Santa Claus. Como vengan al familiar de esa manera, por favor. Es demasiado. Pero para todo, ¿no? Para mucho la... Que se murió Gamos Plata. La muerte, claro, es un paso para algo más corto. Entonces, no puede aprovechar porque ser un granjero que siempre quiso vivir en el campo, nunca pudo. Oye, un granjero que quiso vivir en el campo, nunca pudo. Oye, pero explotando el oxiso. No, para alguien de la ciudad, Mariana. O sea, en el casero, el cadáver se paga su propio enterro porque ganan plata con él. Claro. Es verdad. Claro que el entierro no paga. Esos ataudes son tan maldísimos. Dos, tres millones, no sé. Es una locura. Exacto. Mira, ese. El problema es que, ¿qué pasa si la persona que falleció no era muy ostentosa y quería un ataud de madera? Que lo enterraran en esos nichos colectivos. Pero es que quizás le dijeron, cuando se está muriendo, le dijeron, oiga, queremos participar de un concurso con su muerte. No, sí o no. Y el viejito ahí. ¡Papá! ¡Ah, le quiero preguntar algo! Lo que me llama la atención son todos afroamericanos. ¿Por qué? No, 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 no. Es que en la final fueron afroamericanos, pero participaron de todos, de todas las ideas. Fueron los más shows. Es que hacen más shows, sí, pues con el gospel y todas las negras cantando atrás, obvio. Estamos pensando en traer ese formato, como también estamos pensando en traer un programa que se llama Sala de Emergencia. Sala de Emergencia. Y este lo podríamos hacer perfectamente acá en la red. Y este sí que no es machista porque es súper inclusivo. A ver. Habla de las parejas que han tenido algún percance a la hora de tener sexo y deben acudir a un centro asistencial. Por ejemplo, quedar pegado, que se te tuerza... Tiene que ser en el acto. Que se te tuerza lo que es la tula. Perdón, no tengo el lenguaje médico de eso. Cuando sé un... Exacto. Una quince en lo que es el pediclo. Una quince en el lenguaje técnico, perdona. Una quince en... ¿Cómo, Mariana? Ah, no. ¿Hagamos un programa, Mariana? Sí, perdón, perdón. ¿No tiene alguna experiencia que contar? No, una película. ¿Hasta el pacífico? Una quince. ¿Y un Mariana al hospital del trabajador por algún...? Le empiezan a cantar para que ella pueda salir su... ¿Cómo? ¿Cómo es que esta película saluda? Es buenísima. Que eran todas amigas. Sí, eran todas amigas y ella se quedó clavada y se quedó ahí. ¿Y cosa? Se le trabó la mandíbula. ¿Un centro? No, no me acuerdo nada. Una película, es súper conocida. Bueno, pues, si eso se dio, también pueden participar en este programa. Entonces, busquen los archivos, los doctores, pediatras, gente de ciencia. ¿Por qué pediatra? ¿Por qué...? Porque hay pediatras que pueden estar de turno. Oye, pero cabe entender que esto debe pasar bastante seguido para que siempre con la cámara van a pillar a alguien todos los fines de semana en un problema sexual lengorroso. Y este es el caso de un hombre, un obeso mórbido, pero así como era mórbido, así de caliente. El hombre no respetaba nada, nada. Y por eso le costaba conseguir pareja. Por eso le costaba conseguir pareja. Y un día conoce a una muchacha muy delgada, muy frágil, lo que alimentó a un mayor deseo de parte de cerdo, como se le llamaba. Y en un momento, este hombre, este gordito, que como te digo, le iba muy bien con las mujeres, pese a su atípica forma, mantienen esta relación sexual y estos fueron los ganadores del programa. Lo vemos. La mató, literalmente, a cachas. Lo vemos, lo analizamos. No tengo el lenguaje técnico. No, no, no. No, no, no. 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 Casi tragedia, cuasi tragedia, él comenzó a adelgazar, comenzó a hacer vida de deporte y comer más fruta. Y hoy lo vieron así de delgado y mantienen una perfecta relación de pareja. El problema es que ya no es tan ardiente como antes. La poronga, a ella le gustaba la poronga del gorgo. Era como Hércules, pero empezaba la grasa y perdió fuerza. No el pilín del hogar delgado. Pero che, te adelgaza. Porque viste que cuando uno adelgaza quedan los colgajos. ¿Cómo quedará? ¿El pilín? ¿El pilín? No, el pilín es el pilín. ¿Y la que es gorda, po? No, a ver, lo que yo pude ver, lo que yo pude investigar, es que el miembro de este hombre se la achicó. Yo creo que se puede achicar en ese caso. Porque como tanta grasa se le pierde, se va y... Ah, sí. Fuera de uso. No, creo. De nutrición. De nutrición. No sé, algo pasa. Yo creo que no tiene grasa. Yo creo que no tiene grasa. Yo creo que no tiene grasa. Claro. Ah, creo. Bueno, son formatos que la red pretende comprar para este 2014. Yo me quedaría con este último. Oh, Dios mío. Eso.